La chica tenía razón, que el estatus movió los ojos Hola gente Hola chicos, ¿cómo están? Somos Abby y Reno Reaccionando a un nuevo anime ¿Ahora qué anime, joven? Se llama Solo Level Espera, 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 me recuerda a que ya hemos reaccionado al trailer, ¿verdad? Sí, lo único que se sabe es que está basado en un mangua Me explicaste qué es el mangua Sí El mangua, a ver, a ver El mangua es de Corea Sí Y el manga es de Japón Bien Y ahora que pasé la prueba A ver, explícame un poco más porque yo no sé nada Bueno, no sabemos nada y para eso vamos a leer la reseña de Crunchyroll Y bueno, dice Dícese así Dícese así Después de ser brutalmente asesinado por monstruos En una mazmorra De alto rango ¿Una mazamorra, sí? ¿Cómo que es una mazamorra? Sí, sí, una mazamorra Mazmorra, a ver Jin Woo O Jin Woo Regresó con el sistema Un programa que solo él puede ver Y eleva su nivel en todos los sentidos Y ahora está decidido a descubrir los secretos detrás de sus poderes Y la mazamorra que los engendró Vamos a ver de qué trata Capítulo 1 Bueno, entonces vamos a comenzar a ver este anime Pero no se olviden de darle like y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos En 3, 2, 1 ¿Hace 3 años decía? Ajá ¿A quién? No le hacen daño ¿Cazadores de qué? ¿Quiénes son los cazadores? ¿Son personas? Suponen pues ¿Son dormidas gigantes? Me parece Qué feo ¿Cómo se dormía? ¿Lo están comiendo? A la mierda Rango O sea, es como que Más rango eres más fuerte Y ellos son de bajo rango ¿Qué? ¿Y te vas a convertir en hormigas? No, pero se lo están comiendo ¿Magia? Jon Ho Tenía como que garras, ¿no? O sea, hay Gente fuerte Hay gente que usa magia Rango S Son Que los fuertes O sea, él solo sabe curar No sabe pelear No sabe hacer nada más ¿Uy eso? Jefe Están usando como que Lenguaje de juego ¿Ah, sí? Claro Este jefe Suele ser el enemigo Final de un nivel O algo así Y la animación Está buena Azul ¿Qué fue eso? ¿Le tiró su garra Y lo atravesó? No ¿Y cómo lo atravesó? Es como que su poder Son varios Ala, qué fuerte Se infló Oye, Wolverine Se parece a alguien De Street Fighter Hay uno que también Tiene sus garras No me acuerdo su nombre No todos tienen magia ¿Quiénes? ¿Los de abajo O de arriba? De repente Tienen que ser más débiles Aunque tienen espadas Así eso ¿No? Oye, parece Picoro Picoro Un duende Es un duende Según tu cantidad De poder mágico Se te clasifica Ah Ya Ok Él es el chico ¿Verdad? Él es el que sale En el trailer Ajá O sea que Él es el último rango O sea El E es el más débil Y el S es el más fuerte S es el más fuerte S es el más fuerte Y bueno En los juegos Por lo general Suele ser así Es que yo no juego Él estará jugando Todo el rato Y esa es la entrada A uno de esos portales Entonces ¿Eso es el este Que está atrás? Pero me enfoqué En su pelo Es raro, ¿no? Mira atrás Son Él es el chico ¿Por qué está con Parches? ¿Qué? El arma más débil De la humanidad De rango E ¿Tanto así? Ala, ¿cómo se sentirá? Que es el único, ¿verdad? Sí Y lo hablan fuerte Y le escucha todo El único, pues De rango E Se supone que los portales Son de acuerdo al nivel Es un portal E Se supone que es fácil O sea, que son portales Todo puede entrar O sea, las puertas Que tienen cierta cantidad De magia Se supone ¿De qué portal es? No sé ¿Para qué? ¿Entran para pelear? Sí Ala Sin poder Y pobre Sí Se ha decidido Presidente Go Ah, van y sacan materiales Sacan recursos Imagino que metales Piedras O algo Cristales Uy, no Su única espada Ni espada Cuchillo ¿Cómo se le va a romper? No Y los demás De un golpe Ay, weón ¿Para qué te la sacas? Estaría muerto De todo lo que tienen Los monstruos fuertes Se supone Como fuente de energía Algo Algo dicho Van a cazar Porque quieren Conseguir más Esos Cristales Esos cristales O sea En teoría Ellos van Y se supone Que ellos Se lo venden Al gobierno O algo así O hacen armas o el gobierno Lo necesita para Generar energía ¿Pero qué quiere que haga? Claro, seguro necesita el dinero O algo Son muy pocos Encima la de más bajo nivel Ahora lo mandan al chico Generalmente ¿Están votando por ir? Sí ¿Todos quieren ir? 6 y 6 Al más débil le preguntan Son hermanos, ¿no? No, su hermana está en un colegio Universidad Yo creo que no debía aceptar Creo que eso es lo que ya se vi en el trailer Que él estaba ahí con varios monstruos ¿O sea que están reclutando o algo? Sí Salto y le quitó la cartera De lo más tranquilo Con ella no pasó nada ¿Chahein? ¿Qué conocía? ¿Y por qué puede saltar así? De rango S O sea que tiene habilidades Afuera de las cuevas Esta Una persona normal No tendría fuerza Ah, pensé que todos En ese mundo Tenían fuerza Está como que alterada ¿No? Claro que si él no tiene Quien lo cura Estaría muerto De rato Y ahora se ha lanzado Ahí Sí Ah, encima con esa Con doble A su madre Esa puertas Sí, a mí también Ah, han ido varios, no hay él solo No, han ido todos Uff ¿Son estatuas gigantes? Sí Parece que se van a mover, ¿ah? Sí Uy, eso vimos en el tráiler Me acuerdo Sí, creo que las estatuas Son unos monstruos Que se van a mover Es muy obvio también El templo El templo Cártenon ¿Qué? ¿Cerró la puerta? Ahora pues Le voló De una Medio cabeza A la mierda O sea Si tratan de salir Los matan O sea No creo que básicamente Matan a todo lo que se mueve Son monstruos Sí, literal Si tratan de salir Se mueven Y fue un golpe Ni lo vio venir Eso quedó Ya, paradito Entonces La chica tenía razón Dijo que la estatu Movió los ojos De un rango E Lo mandó a hospitalizarse O sea que Hay otros De un rango E también Claro Debe haber Los que empiezan ¿No? Yo también creo que Ya no aguantan más Esos zapatos ¿Qué? ¿Disparó por los ojos? Mierda ¿Viste cómo lo evaporó? Que sí Le cayó a uno Se evaporó su carne Y luego quedaron sus huesos Están muertos todos Obvio Mil estatuas De su cuerpo De ahí ¿Qué? Bueno ¿Qué fue? Con este final Empezó como que Tranquil Patita débil Bueno Explicando Bueno Sí Pero muchas cosas Obvias pasaron Como que Vamos a votar Era obvio Que tenían que ir Por esa cueva Escucha No les dio tiempo De reaccionar A ninguno A nadie Me hubiera dado cuenta Cuando ya La chica dijo Uy se movió el ojo Me hubiera ido Sí Sí La chica dijo Se movió el ojo Y también Uy no tan Uy Qué boca Vamos Vamos Una Vamos Entonces ¿Qué te pareció Este anime Este primer capítulo? Me ha parecido Un primer capítulo Típico Empieza lento Sí Te explican muchas cosas Y tú estás como Con una esponjita ¿No? Así Sí Como que hay muchas cosas Que tienes que asimilar Tienes que entender Pero no dejar de ver Y al final Te agarran Y te dejan Y te dejan ahí En la parte crítica Como que te cortan La comidita Sí Como para que vuelvas Pero bueno Está bueno Bueno Lo que más rescato Es la parte final Que me llamó mucho más La atención Sabemos que el protagonista Es el más débil De los débiles De todos los débiles Sí Literal Y está acostumbrado Toda la vida Y está acostumbrado Que lo traten así Y pues está con un grupo De personas Que parece que también No son tan fuertes Conjudamente Se metieron A la boca del lobo A la boca del lobo Una cueva que no conocían ¿Tú crees que está El amigo Jey? Es obvio que el chico Se tiene que salvar Porque es el protagonista Esperemos que se salve De una manera épica Y bueno Vamos a ver qué pasa Dejenos sus comentarios Qué les pareció Y ya nos vemos Bye Chau